Gabriel Camacho es ingeniero mecánico y tiene 88 años. A los 13, cuando era un jovencito, salió de su natal Málaga a estudiar bachillerato y adelantar su carrera profesional en Bucaramanga, donde se radicó hace más de 7 décadas. Hace 75 años vine por primera vez a Bucaramanga y pasé, gasté 14 horas por una carretera que el término hacia los curros era un cementerio lleno de cruces, pero no eran cruces de la política de aquella época, eran cruces del mal estado de la vía. El octogenario no se explica cómo se ha dejado pasar tanto tiempo sin terminar una vía que implica progreso y desarrollo para la región. Ha necesitado mucho la mano del gobierno para que se saque adelante esa obra que es tan necesaria para García Rovira y para el área metropolitana y muchas otras partes más, porque indudablemente García Rovira es una provincia, es una despensa agrícola para el departamento. Del puente Isgaura y los problemas que ha tenido para su entrega, Gabriel considera que la estructura debió ser menos imponente y costosa. No me explico exactamente cuál fue el problema que se presentó con ese ondulaje que se ve, porque la verdad es una estructura diseñada por una empresa seria, que es Asir, y se ha tenido interés en sacarla adelante. Yo creo que a la hora que funcione ese puente, pues va a servir mucho y hay que aprovecharlo. Antes de terminar el año, Gabriel espera regresar a Málaga y ver algo mejor que la maltrecha y polvorienta vía que siempre conoció. La verdad que hace mucha falta esa carretera y ojalá de esta reunión salga algo positivo para que esa carretera se saque adelante y logramos que Dios nos dé licencia de verla algún día terminada. Sin embargo, el anhelo de Gabriel no podrá ser posible en esta oportunidad y deberá esperar al menos hasta 2024 para que el INVIAS cumpla con el plazo para la finalización de la obra.